y le voy a pedir un favor le ponen una rayita al 3 o al 2 y 1 y firma el 4 4 6 6 7 8 9 10 10 10 Bueno, la clase, ¿está prendido? No. Sí, se escuchaba. Ah, sí. Sí, la clase anterior la dio el profesor Mauricio Beuchot, al que le agradecí mucho ese aporte que nos hizo, porque ya tenemos, diríamos, un primer visión de la visión tradicional, yo diría, de la analogía, la clásica. Que tendríamos que ir después lentamente viendo cómo se aplica, cómo se complifica, cómo lo podemos utilizar. Porque el asunto está en ver cómo realmente nos puede ser útil para, sobre todo, la filosofía política, en especial lo que estamos haciendo, pero también para la economía, para la metafísica y para la filosofía en general. El tema no es fácil y es abstracto. Y por lo tanto yo dije, este semestre va a ser más dificultoso que los otros, porque nos vamos a tener que mantener a un nivel de abstracción mayor. Primero, primero quiero leer de nuevo ya algunas ideas que he dado y quiero dar dos ejemplos de la complejidad de la articulación, del tema de la analogía con la dialéctica. Y lo que dijo la clase anterior, el profesor Mauricio Beuchot, me sirve también como para partir. Y en algún momento dijo, yo concibo la dialéctica en la posición de opuestos que no tienen en realidad síntesis, como parece lo hubiera propuesto Hegel, sino que hay que saber mantenerlos, uno opuesto al otro. Eso me recuerda mucho la posición de Merleau-Ponty, que llama a eso el quiasmo. El saber mantener oposiciones y no superarlas, sino seguir pensando una y otra. Lo que pasa es que yo pienso que la dialéctica también puede ser entendida y es entendida principalmente como el pasaje justamente a un tercer término. Y eso, Beuchot dijo, yo más bien no estoy muy de acuerdo con Hegel y por eso me quedo en una posición del equilibrio de los opuestos. Bueno, yo pienso que eso ya es un tema interesante, pero el asunto es cómo ligarlo a la analogía y no tener por un lado la visión de la dialéctica y por otro lado la visión de la analogía, cómo se articula. Y cómo de hecho la hemos articulado siempre en los cursos, pero de una manera implícita. Ahora hay que sacarlo a luz. Entonces, he preparado primero dos o tres páginas que voy a leer un poco explicándolas y me voy a quedar un tanto en el ejemplo para después seguir ya la exposición más dentro del programa del curso. Debo decir que el tema de los tipos de analogía proporcional o los otros tipos de analogía iba a ser el tema séptimo de este programa. Lo anticipé porque me tuve que ir a Los Ángeles de una conferencia la semana pasada en una cátedra de un amigo que se llama Ricardo Gómez, que él mismo ya en retiro la ha creado para que haya todos los años algún profesor extranjero que sustente la cátedra. Eso supone que el claustro de filosofía escucha a alguien que viene de afuera y como Ricardo Gómez es un latinoamericano, él mismo ha fundado la cátedra y invita cada año a un colega latinoamericano que exponga sus temas a sus otros colegas norteamericanos. Pero muy interesante, la State University en California tiene 70 campos y tiene más de 700.000 alumnos. Y cuando yo estuve hace muchos años, un trimestre entero dictando clases, había un 20%, 15% de latinos y ahora hay 40% de latinos en la universidad. Ha subido muchísimo. Entonces ya empieza a haber en Estados Unidos una clase profesional latina, en California especialmente, y se interesan mucho por nuestros temas pero no hay muchos profesores que enseñen. Así que es un hecho de que la población latino está creciendo y sería bueno también de que conozcan una interpretación crítica de la política porque han visto ustedes en estos días con la elección de los candidatos por parte de los partidos, la representación no participativa o participativa a medias, los latinos van a ser determinantes. Claro que, ¿en qué sentido? Porque entre los tres candidatos que van quedando republicanos afuera del Trump, que está ya fuera de todo juicio posible, los otros dos que le siguen en el partido republicano, cada uno mostrándose más anti-inmigración y más derecha que el otro, compiten para ganarse la derecha, son dos cubanos que las malas lenguas en Estados Unidos le llaman gusanos. Y miren qué notable, de los tres candidatos republicanos hay dos latinos entre los republicanos. americano, quiere decir que ser latino no garantiza estar en la buena línea, puede estar en la peor de todas. Puede decir, gente que sale de América Latina para vivir el milagro norteamericano y se transforma en más americano que los americanos, lo cual no habla bien tampoco de nosotros, pero es una realidad. estoy entonces empezando a escribir el pequeño libro que va a ser este curso y que como va a ser más pequeño le voy a poner mínima lógica de la liberación y voy a escribir una lógica pero mínima, ¿no? diminuta. Y empiezo a escribirla y esto que voy a leer es parte de la introducción a ese texto que todavía no lo voy a poner a disposición porque está en borrador. Quiero volver a hablar de los tres niveles. Debemos desde el comienzo distinguir claramente tres órdenes de realidad. El primero se trata del orden de lo real en cuanto tal. La realidad. Lo real como lo existente por sí, desde sí, de suyo, en el buen castellano de Javier Subiri, no traducible a otras lenguas con exactitud. Eso que dice de suyo. No se puede traducir al inglés, ni al francés, ni al alemán. Suena imposible, pero de suyo es la rosa crece de suyo. Conózcala yo o no la conozca y ciertamente había rosas antes que el Homo Sapiens. Por lo tanto, la realidad es de suyo un orden autónomo absolutamente del ser humano, aunque en la Tierra ya está pagando los costos de nuestra existencia en esa realidad minúscula dentro del cosmos que se llama el pequeñísimo planeta Tierra. lo que hemos denominado la omitudo realitates el cosmos en nuestra denominación precisa de la vez pasada cuando hicimos filosofía de liberación. Las cosas reales son simplemente singulares, únicas, con identidad numérica. cada cosa es única y claro tiene una identidad numérica o es decir este borrador es único. Hay muchos borradores pero como este ningún otro y eso se llama la identidad numérica. Uno, las cosas reales son simplemente singulares, únicas. en ellas no hay universalidad en acto sino ipseidad, son sí mismas de manera inmediata. En ellas hay identidad, no univosidad ni analogía ni equivocidad. Esa ipseidad idéntica no es concebible por el entendimiento humano, sobrepasa nuestra capacidad neuronal, cerebral, cognitiva limitada. Yo no puedo captar la singularidad del borrador porque si fuera a ir a fondo a fondo no sé ni siquiera lo que es cada molécula del borrador porque todavía no sabemos bien qué es una molécula o un átomo porque cada vez se encuentran otros componentes debajo y vaya a saber cuándo llegaremos al fondo quizás nunca. En el segundo orden podemos denominarlo el orden de la significación. Nosotros le damos ahora a la realidad un significado. el signo y en este caso una dimensión real neuronal. Mis neuronas, miles de millones de neuronas construyen mapas y estos mapas son reales. Hasta se puede hacer una radiografía y ver eléctricamente qué neuronas son las activadas cuando digo borrador. Voy a decir que es real la representación de lo real. Representa o es decir el re es una vuelta sobre sí, es una autorreferencia. Presenta lo real en el cerebro contiene una reflexión una autorreferencia una como duplicidad re en alemán for lo que enfrenta al entendimiento lo presente representa en alemán for stelung el stelung también significa ponerlo delante entonces Kant habla la representación de lo real en la for stelung en la actualidad neuronal cerebral de la cosa real en la interioridad de la corporalidad humana cuya función práctica es el manejo de lo real para la sobrevivencia al ser humano yo sé lo que es el borrador para borrar el signo que voy a poner sobre el pizarrón ese signo está intentando una explicación y esa explicación es para que ustedes conozcan algo etcétera 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 al fin para vivir y vivir mejor entonces entonces el último criterio de la representación es manejar la realidad para la vida y esto hace años que lo digo pero cada día estoy más convencido del tema estamos en enfrentando la posibilidad de la extensión y extinción de la vida en la tierra por el manejo que hacemos los seres humanos de esa vida somos irremediablemente vivientes no pensantes vivientes no vivimos para conocer representar conceptualizar argumentar estudiar filosofía sino que conocemos argumentamos estudiamos filosofías para vivir y para vivir mejor el orden significativo es entonces materialmente determinado por el orden real en vista de la vida o es decir la analogía si yo la considero en sí misma es algo formal es de ver como eso se la sabe se refiere a lo real para el manejo de la vida la cuestión analéctica debe situarse en este orden de significación primero formal porque yo tengo conceptos de lo real y los conceptos no son todos unívocos muchos de ellos son análogos y eso me va a permitir manejar la realidad de otra manera no hay que olvidarse entonces que es una cuestión meramente lógica es una cuestión vital la cuestión analéctica de Dios situarse como una significación formal es parte de un todo de la lingüística de la semiótica en griego semellón signo el mapa que construye mi cerebro es también un signo de lo real pero en la calle puede haber una flecha que diga esta es la dirección de la calle y ese es un signo que tiene un significado el significado es la dirección en la que hay que ir por la calle y lo está indicando pero el signo no me quedó en él sino que justamente la flecha me indica la dirección ese es el tema y si no la veo a la flecha tomo dirección contrario me atropello con alguien y por último en instancia me muero por no haber visto el signo o decir los signos también son mediaciones de mediaciones que al fin son afirmación de la vida automatizarlo o considerarlo independientemente a ese orden significativo como real absoluto y absuelto de su referencia constitutiva al orden real por último la vida y teniendo en cuenta que esa actualización representativa o sígnica neuronal de lo real es caer en un formalismo vacío frecuente entre los lógicos que creen que la lógica pues existe como decía Platón en el cosmos cosmos pero uranoso de los cielos no sabía donde meter el mundo significativo lo tenía en la cabeza tan cerquita de él pero no se daba cuenta todavía lo pensaba en algún lugar Aristóteles lo concreta más el tercer orden ya no es el significativo conceptual representativo sino es el denominacional a los conceptos le ponemos nombre y eso es una capacidad gigantesca de la especie humana única los primates superiores tienen también cierta muy limitada capacidad ayer en una noticia extranjera vi que una señora estaba amamantando a un recién nacido urangutano entonces estaba dando de mamar al urangutano y mi señora me dice ese ya parece un niño de unos ojitos pero bien humanos una boquita chupada con toda intensidad y la señora le estaba dando de mamar bueno debe ser una antropóloga o una zoologa muy convencida está educando al urangutano pero me dice y este hasta va a poder hablar lo siento pero no va a poder hablar hablar algunas palabras porque el cerebro no le va a dar suficiente conexiones neuronales para formar mapas de infinidad de conceptos los cuales a su vez van a ser significados de nuevo o va a ser un signo de un signo y se le va a poner un nombre entonces desen cuenta que esto nos da a nosotros una capacidad gigantesca de comunicación yo no tengo que explicar cada vez lo que es la mesa esto esto y no tengo más que esto como palabra y lo señalo o el pájaro que canta cuando tiene hambre y dice hay hambre o hay peligro y canta de otra manera o está pues en la primavera justamente los primaveras ahora están cantando en aquello de que el macho quiere de alguna manera conquistar a la hembra y el que cante mejor es la que el que va a poder a parar a parearse pero los signos son muy pocos 10, 15, 50 tenemos millones porque a su vez tenemos palabras que se combinan en proposiciones en actos de lenguaje los speech act del pragmatismo y producto en texto o decir un libro miren ustedes las millones de contenidos que tiene un libro son inmensos y esto acumulado es el orden entonces lingüístico es la expresión es desde adentro hacia afuera lo que sale lo expulso lo exprimido es el fuera de la causa por presión como cuando exprimo una naranja y le saco el jugo sería la expresión de la naranja le saco el jugo pues nuestras palabras son expresión de los conceptos o del orden representativo signo que indica como una fuerza una necesidad un impulso presión del signo constituido neuronalmente como concepto que cobra ahora la existencia de un signo denominacional vean que estoy intentando explicar esto de una manera muy científicamente positiva Husserl hubiera dicho la existencia intencional de las ideas y en cambio yo digo la existencia neuronal de las ideas que diferencia hay entre intencional que es una palabra filosófica y en cierto sentido metafórica a la neuronal que es una denominación exacta que no deja de ser filosófica y que no deja de también tener el contenido del concepto intencional de Husserl pero para que el materialismo se haga vital y entonces las cosas se hagan más reales en nuestra reflexión caerá igualmente en la falacia formal abstractiva si olvida la referencia semántica al contenido material del concepto entonces yo puedo hacer una teoría de los nombres analógicos Cayetano que es el gran teórico del siglo XVI de la analogía le llama la analogía nominis de los nombres quiere decir de las palabras pero en realidad no son solo las palabras son los conceptos la analéctica se situará en ambos órdenes en el orden representacional con conceptos complejos y en el orden denominacional en especial no solo en el conocimiento sino todo sobre todo en la expresión cuando yo tengo que dar a conocer a otro mi representación que es una tarea ingente como dice Paul Ricoeur el texto primero es efecto del trabajo del escritor expresar pero después hay un trabajo del lector y el trabajo del lector es ahora representarme lo que otro expresó en los signos escritos entonces todo una cuestión compleja que justamente estudia la retórica y en la política nada menos es esencial porque todo consenso que es la legitimidad la democracia o el fundamento de la legalidad está apoyado en que podamos comunicarnos y llegar al consenso pero el consenso supone todo esto porque yo tengo que hablar y el otro tiene que hacerlo tenemos que saber de qué me está hablando y si me expreso de una manera que no me entiende pues no vamos a poder llegar a nada y eso son las pretensiones de validez de Habermas yo pretendo la primera pretensión en que lo que estoy diciendo es inteligible eso supone es comprensible por el otro pues si el otro tiene otra lengua que yo pues hablo en mi lengua y no me entiende nada tenés que por de pronto la misma lengua pero al mismo tiempo tenemos que tener cierta cultura que nos permita entender un chiste o una metáfora o algo relacionado a la vida cotidiana si uno dice en Estados Unidos la Casa Blanca hoy dicen todo está en Washington y si en México dicen la Casa Blanca pues es otra cosa miren que notable entonces hay que saber de qué Casa Blanca se está hablando y eso supone otro mundo y cuando se usa la retórica se puede usar la Casa Blanca en México con una intención crítica que no sería el caso de un norteamericano que hable en la Casa Blanca de Nueva York que no significa ninguna crítica a nada entonces en la retórica la expresión se hace muy importante porque puede que yo diga A y el otro en diente B porque la palabra tiene dos significados y es analógica y entonces tengo que darme cuenta cómo funciona pero para mayor complejidad el método no cuenta solo con la figura lingüística y conceptual de la analogía sino que se articula con la dialéctica y la dialéctica también va a tener distintos sentidos ya vimos la vez pasada que para Aristóteles la dialéctica era el método fundamental de todos los métodos de la ciencia porque partiendo de lo cotidiano podía llegar a los principios de la ciencia sin ciencia antes que la ciencia y poder trabajar los principios de la ciencia no por demostración porque se trata de los primeros principios sino por mera mostración al absurdo significa esto es así y si no es así es absurdo entonces hay que aceptarlo porque no hay otra manera de trabajar los principios en ese sentido yo no lo voy a tocar dialéctica también para Platón fue pasar de un orden a otro orden y en ese sentido es que lo voy a tomar yo y Aristóteles también lo toma en ese sentido y en ese sentido la modernidad desde Descartes va a usar la dialéctica de ahí que la dialéctica está muy presente en Descartes en Kant en Hegel pero también en Marx y la diferencia entre Hegel y Marx es fundamental no es la misma la dialéctica de Hegel que la dialéctica de Marx y ahí voy a lanzar hipótesis para clarificar lo que muchas veces he dicho de una diferencia fundamental entre Marx y Hegel que hace entonces que la dialéctica sea algo muy particular pero para mayor complejidad el método no cuenta solo con la figura de la analogía sino que se articula en ciertos momentos con la dialéctica y esta por su parte puede tener diversos significados como ya he indicado veremos que para Aristóteles o ya hemos visto y para el comienzo de la modernidad también los coimbricenses que eran unos escolásticos de Coimbra y Fonseca que fue un gran especialista en dialéctica planteaba la dialéctica en este sentido de fundamentar la ciencia y en este sentido veremos lo va a tomar Descartes también él se va a preguntar sobre el fundamento del primer principio del pensar eso es lo que él va a descubrir con lo que él va a llamar pienso o es decir tengo conciencia y luego existo y sobre el cual él va a construir toda su filosofía va a pensar un principio quiere decir que parte de lo cotidiano y fundamenta su principio eso es la dialéctica para Aristóteles para los coimbricenses para sobre todo Fonseca que era un jesuita coimbricense maestro de Suárez por donde va a llegar a Descartes y va a empezar la dialéctica en el pensamiento moderno la lógica comenzaba por la dialéctica que era el método que pasaba ya significa pasar a pasar sobre sobre pasar ¿no? ya ya los ya significa entre otros significados pasar de un orden a otro orden a otro orden y ese pasar es un ir de un principio de un orden a otro orden en alemán Gehen como Go en inglés Go pero entonces Hegel le va a llamar Über Über es Under es sobre sobrepasar Über Gehen Gehen es ir más allá de de uno a dos eso es lo de A y luego sería la comprensión la comprensión del todo la totalidad o el un ente o un orden y pasar a otro orden hay que saber pasar y a eso le llamaba Aristóteles Paideia dije la vez pasada y Paideia significa cultura educación no ciencia saber pasar de un orden a otro orden es tener una cultura que me permita hacerlo pero anterior a la ciencia porque estamos fundándola y eso supone una gran cultura por ejemplo tener otra visión de la historia es cultura y eso todavía no es ciencia histórica son los supuestos de la ciencia histórica y bien dijimos ah perdón que para Aristóteles pero también para los primeros escolásticos modernos porque ahí está la gran pregunta la segunda escolástica del siglo XVI y XVII que va a llegar a América Latina en la historia de filosofía es considerado como escolástico es decir medieval no es moderna pero la metodológicamente usa la estructura escolástica retórica para enseñar filosofía pero los contenidos ya son modernos porque ya tienen detrás la conquista de América la universalización inicial de Europa y ya es un yo que empieza a constituirse el fundamento del mundo entonces es una escolástica muy particular es una transición y nunca la historia de la filosofía me animo a decirlo se hizo la pregunta ¿son los coimbrises pensadores pensadores de Portugal al comienzo del siglo XVI modernos es Suárez un moderno nunca lo preguntaron es un escolástico medieval con Descartes empieza la modernidad un siglo entero de modernidad pero todavía no con una metodología moderna sino que la problemática era antigua o el método expositivo pero dialéctica es también como digo el pasaje de una categoría a otra Marx va a pasar de una categoría y de esa va a construir otra y otra a la manera de Platón que pasaba de un orden a otro orden y va a pasar de una totalidad a otra totalidad en ese sentido va a retomar la dialéctica en el sentido de pasar a otros órdenes y a mí eso me va a ser absolutamente fundamental porque pensar lo dado como una sustancia y de ahí problematizar todo en la univosidad eso es la lógica de la identidad mientras que pensar lo dado como algo que puede ser superado en otro orden y ser dejado atrás en el tiempo supone un proceso y eso es la liberación la liberación no es libertad es un proceso de libertad y esto es donde nos encontramos ahora nosotros pasamos de Goloña a superar la Goloñalidad pasamos de la dependencia a superar es lo que yo pienso no vaya a ser que quedemos para siempre en Goloña podría ser pero apuesto en el sentido de Pascal hago una apuesta a que la humanidad no ha terminado su historia y los dependientes serán independientes un día y por eso una filosofía crítica de la dependencia y de la totalidad con pretensión de eternidad y entonces la pretensión es que no se mueva pero mi pretensión es que debe moverse porque hay gente que sufre esa inmovilidad y entonces toda una lógica distinta pero la dialéctica es el pasaje de una categoría a otra como piensa Marx o de una totalidad a otra totalidad como piensa Jean-Paul Sartre en la crítica de la razón dialéctica ahí explica muy bien cómo se pasa de una totalidad a otra totalidad en donde la segunda totalidad subsume a la primera y la supera pero no como pura negación sino como subsunción y ese concepto que en alemán se llama subsunción en el caso de Marx o aufhebung en el caso de Hegel casi siempre es traducido en castellano como negación de pero yo debo insistir que el concepto de subsunción ya es dialéctico y además analéctico o es decir analógico es como doy siempre ese ejemplo y lo vuelvo a dar cuando me como un pedazo de pan el pan que he comido ahora después que lo dijeron es mi cuerpo pero he negado al pan como pan pero las virtualidades del pan continúan existiendo en otra totalidad que es mi cuerpo que lo subsumió no fue una pura negación del pan como que yo lo mastico y lo escupo eso sería negar el pan pero masticar el pan y digerirlo es ser mi cuerpo lo he absorbido y en mi cuerpo hay algo ahora que no estaba en él que es nuevo que es el pan que ha irrumpido en la nueva totalidad de mi cuerpo como cuerpo alimentado entonces por eso en este segundo sentido tendrá mucha importancia la dialéctica como un momento esencial metódico en una filosofía de la liberación más allá y contra Hegel aunque partiendo de él como punto de partida que es lo que va a hacer Marx Marx no va a ser no va a negar simplemente a Hegel va a comprender a Hegel lo va a asumir en aquello recuperable y lo va a negar en aquello que no funciona entonces es una subsunción y este concepto es analógico dialéctico como tal y en el caso del marxismo nunca jugó un papel fundamental porque los textos en que Marx hablaba del tema no fueron editados el capítulo 6 inédito del primer tomo en la tercera redacción del Capital nunca fue editado y ahí entonces Marx habla todo el tiempo de subsunción y para entenderlo hoy voy a explicar lo analéctico en el pensamiento de Marx pero hay todavía otro momento propio metódico de la filosofía de la liberación el método analéctico es además crítico tanto entre los analogados de la analogía y en el pasaje de un momento hacia el que lo subsume y lo supera se prestará atención preferencial a la estructura práctica de dominación opresión o exclusión se habló muy bien de que hay muchos analogados y que puede haber un analogado principal la salud del cuerpo humano y entonces puedo decir el agua es saludable pero en realidad el agua es saludable porque me da salud al cuerpo y el analogado principal es la salud corporal del ser humano pero el analogado crítico principal no es lo mismo que el analogado principal y voy a tener que ahí introducir una hipótesis que el analogado crítico no es el analogado principal y que es eso del analogado crítico que sería una hipótesis de invención de una nueva dimensión de la analogía sin la cual no me sirve tampoco porque debo partir del analogado crítico para poner en cuestión el significado de los otros analogados pero en fin ya lo veremos el analogado principal será de atribución o de proporcionalidad y será siempre el de para mí por ejemplo si yo trato algunos temas será la consideración de la persona humana pero no universal sino oprimida y ética y jerárquicamente será el punto de partida de la significación del tal concepto dicho oprimido o excluido será igualmente el punto de partida del despliegue dialéctico del pasaje de un momento a su superación este criterio principio ético político tendrá validez también en el nivel teórico y no solo práctico como después veremos entonces yo voy a hablar de un analogado crítico principal que ilumina a los otros analogados y que les da contenido estoy siempre pensando en algunos en algunos temas por ejemplo pueblo y entonces entre las muchas significaciones de pueblo gran ciudaduna el bloque social de los oprimidos y en cambio uno puede decir pueblo en la totalidad de los habitantes de un territorio dentro de las fronteras de un estado el pueblo mexicano entran todos pero no es lo mismo que el bloque social de los oprimidos cuál de los dos es el analogado principal yo pienso que es la totalidad de los habitantes de un territorio bajo un estado pero el analogado crítico es el bloque social de los oprimidos no es lo mismo y es desde el crítico que puedo entender a los otros analogados de la palabra pueblo y del concepto pueblo que ahora por primera vez voy a poder explicar a fondo pero no solo eso sino del estado de la ley y de todos los conceptos en la filosofía política prácticamente son analógicos ya veremos se trata entonces de un método analógico dialéctico pero ahora le agrego crítico y ese es el título de este curso vamos a ver cómo podemos introducir en la dialéctica y en la analogía el concepto de criticidad es decir analógico dialéctico y situado en un horizonte de la reacción práctica ético-política que subsumen a los otros momentos desde un lugar privilegiado por ello la filosofía y la filosofía de la liberación tiene como prima filosofía o es decir filosofía primera a la ética y la política como piensa Levinas Apple Marx pensaba también de la economía pero a su vez como crítica y en eso ya Levinas no va a estar en esa línea ni tampoco Apple pero sí en cambio Marx y entonces va a ser una anadialéctica crítica valgan dos ejemplos que quiero dar despacio para que tengan ustedes como decía Mauricio la clase pasada en un esquema analógicamente los conceptos que quiere desarrollar él mostró que Charles Perch habla del ícono y también habla del esquema y el esquema es también un modo de expresión analógico porque no es el concepto mismo pero lo representa proporcionalmente el esquema es al concepto como el concepto lo es a la realidad y entonces ahí hay una analogía de proporcionalidad es un esquema que yo uso bastante y que ahora lo quiero analizar un poco más despacio para mostrarles a ustedes un poco hipotéticamente todo lo que después voy a ir desarrollando con más precisión yo siempre lo represento al esquema ahora el esquema no es un cuadro sin óptico sino que es conceptualmente visible y entonces dado un sistema político vigente yo siempre lo represento por el círculo un poco pensando en Parménides que también decía que el ser era como una esfera en realidad no es un círculo es una esfera es una pura representación esquemática es una analogía del concepto ahora podemos hablar con precisión pragmático persiana de Peirce una totalidad autorreferente o con pretensión de autorreferencia un sistema que se presenta como dado piensen ustedes un sistema liberal porque después quiero dar el segundo ejemplo en el capitalismo desde las categorías de Marx para ver cómo funciona la dialéctica y la analogía en Marx autorreferente con pretensión de cumplimiento pleno por ahora no no he explicado Hegel pero lo voy a explicar y Hegel piensa que después de todo el proceso dialéctico primero de la fenomenología del espíritu que es un proceso dialéctico involutivo le llamo yo parte como Aristóteles del taen doxa de lo empírico pero Aristóteles de lo empírico se eleva a los principios de la ciencia en cambio desde Descartes de lo empírico se van a hacer una dialéctica introspectiva no van a ir hacia lo real sino van a ir hacia la subjetividad y cuando llegan al sujeto como sujeto llegan al fondo al fundamento y de ahí empieza la reconstrucción pero ya subjetivo la modernidad tiene un movimiento muy especial en este caso yo parto de un simple sistema dado y este sistema dado con pretensión digo yo de pleno cumplimiento porque Hegel cuando termina la lógica después de la estética que significa en Hegel la estética la representación visible de la idea y después de la religión que es el creer que la representación es la idea llega a la idea y entonces la idea absoluta es el saber absoluto ya había explicado en su momento pero un saber absoluto supondría un conocimiento de todo absolutamente él dice la verdad es el todo puede decir saber lo que es el borrador es realmente saber los últimos secretos del universo saber saber a fondo lo que es en el orden infra o de el tamaño por debajo de nuestra percepción hasta lo indivisible y por el campo de la extensión astronómica las últimas galaxias conocer todo el universo macro y micro y todo el funcionamiento de nuestra subjetividad el saber es saber todo y si sé todo tengo la verdad eso sería Dios mismo al fin de su plan y Hegel lo plantea así ahora si eso pienso que es algo realizable empíricamente wow eso es una especie de panteísmo monstruoso pero si en cambio lo planteo como un postulado de realización imposible ahí se abrió la izquierda Hegeliana la derecha Hegeliana va a firmar el saber absoluto y además que yo lo tengo y por eso entonces el ser humano tiene un sexo masculino y un sexo femenino y el que no tiene el sexo masculino y es un gay no es humano y como es un monstruo le cortan la cabeza en el estado islámico eso es un concepto de verdad ahí no hay analogía hay univocidad hay saber absoluto yo tengo el saber absoluto y eso en la política se transforma en un totalitarismo feroz en lo que pasa entonces la totalidad puede pretender tener cumplimiento absoluto lo cual empíricamente es imposible pero dejémosla como totalidad vigente sin preguntarnos todavía su plena realidad y esa ese sistema lo tomado como político y como denominación unívoca se funda el sistema político en la potencia del pueblo según lo hemos explicado en los cursos puede decir hay un pueblo pero ahora en un sentido analógico primero y lo dije antes la totalidad de los habitantes en un territorio bajo los límites de una forma Estado que es una cosa muy ambigua pero es ya una posible definición que de paso ahora se me aclara por fin porque yo decía la categoría pueblo es ambigua y entonces hay que saber cuál es el núcleo fuerte y lo demás es como lo antipueblo lo que pasa que justamente me estaba olvidando de aplicar la analogía y el primer concepto de pueblo como el sujeto de un sistema vigente es la totalidad de los habitantes en un territorio ahí están los ricos y los pobres están todos los que nacieron todos los que hablan la lengua y todos los que se entienden como mexicanos y puede haber un indígena y Slim todos son pueblo mexicano ustedes dirán ah contradictorio partimos de eso en primer lugar y va a haber muchos problemas entonces eso va a ser un analogado de los muchos que va a tener pueblo un analogado van a ver cómo se va construyendo esto repito dado un sistema político vigente con la pretensión de univocidad que se funda en la potencia de un pueblo considerado como la comunidad política población habitante de un territorio dentro de los límites del estado la presencia de un bloque social de los oprimidos en el sentido gramsciano y entonces es otro sentido de pueblo y entonces si fuera equívoco yo diría son dos conceptos de pueblo pero si son análogos ahora me empieza a permitir pensar la cosa de otra manera ahí está lo interesante en realidad es así el bloque social de los oprimidos es en el sistema vigente los oprimidos pero a su vez ellos guardan una cierta exterioridad de aquello que es lo semejante entre uno y dos acá está la semejanza y acá en alfa y beta está la distinción analógica vamos a ir despacito viendo cómo se produce eso qué significa que hay un bloque social de los oprimidos supone que el pueblo como el bloque social de los oprimidos que es una segunda denominación del pueblo analógicamente hablando irrumpe en ciertos momentos creativos desde el estado de rebelión como hiperpotencia entonces la potencia era el fundamento del sentido del sistema pero la hiperpotencia va a ser la potencia era el poder en sí del pueblo en un primer sentido analógico del cual se fundaban todas las instituciones en fin lo que hemos visto en la política los nuevos tendrían que ir a leer 20 tesis de política del capítulo de la tesis 1 a las 10 hablo de este momento y de la 11 en adelante a la 20 hablo de la irrupción de el pueblo como bloque social entonces pueblo como comunidad política vigente 1 pueblo como el bloque social de los oprimidos que irrumpe en el sistema y lo pone en cuestión en el estado de rebelión y produce una ruptura ahí tenemos dos conceptos de pueblo y dos denominaciones de pueblo analógicamente algo tienen de semejante que son comunidades humanas de seres humanos miembros actuales o potenciales de un sistema político en fin hay muchos elementos comunes pero de pronto estos van a ser distintos de los otros que son en el bloque social de los oprimidos van a ser el bloque histórico en el poder que son los dominadores y son parte del pueblo en el primer sentido pero ya no son parte del pueblo en el segundo analogado porque ahora estos son los opresores de los oprimidos y sería en algunos casos el antipueblo y esa esa categoría lo usan a veces los movimientos por ejemplo Vargas Perón y hasta Lázaro Cárdenas antipueblo porque ven que es pueblo pero no es pueblo porque es análogo es la diferencia distinción analógica entonces irrumpe algo pero este que irrumpe irrumpe también con novedad porque no es solo el bloque social de los oprimidos con Gramsci es algo más entonces tenemos que agregar algo a Gramsci es también una población que tiene otra experiencia de la realidad positivamente hablando y eso se entiende mejor si por ejemplo fueran indígenas zapatistas porque como oprimidos estoy dentro del sistema pero como excluido estoy fuera del sistema y esta exterioridad del sistema cuando irrumpe en el sistema es novedad atiendan a ese tema porque quiere decir que pueblo en el segundo sentido es fuente creadora de muchos momentos o valores desde la nada del sistema en sentido uno y eso va a ser exactamente lo que Marzo va a hablar en el capital pero en la economía no en la política van a ver cómo entonces lo interesante es que irrumpe algo esto es lo que yo trato en el capítulo 6 del segundo tomo de la ética de la liberación cuando el otro se expresa e interpela al sistema lo que dice lo entiendo a medias porque viene de otro mundo o es decir entre un sentido y el otro hay algo de común pero hay muchas cosas que aquí son experiencia pero del cual yo no tengo experiencia entonces en la comunicación de estos dos va a haber lo que de pronto yo me di cuenta que él dice reclamo justicia pero la palabra justicia para el sistema es cumplir la ley y yo te he pagado el salario mínimo y he cumplido con la justicia pero para el otro justicia significa pues poder vivir y con lo que me paga el salario mínimo no vivo entonces las palabras suenan tienen distinto significado aquí que acá y esto es lo que le lleva a los comunitaristas a decir pues no hay comunicación posible porque acá hay un mundo y acá hay otro y hay incomunicación hay equivocidad la justicia como significa dos cosas pues no nos entendemos lo que pasa que aún para él hay algunos contenidos de justicia que son los mismos que para mí justicia es dar a cada uno lo que le corresponde y en eso el otro está de acuerdo el asunto es ver qué es lo que me corresponde si es el salario que determina la ley o lo que le responde para estar viviente son dos maneras de vivir la correspondencia lo que corresponde entonces son palabras que hablan cuando el otro habla habla siempre analógicamente porque habla de su experiencia en su mundo que no es mi mundo y por lo tanto me tengo que dar cuenta que algo entiendo pero algo no entiendo y cómo voy a hacer para entenderlo del todo pues traslapando cada vez más nuestros dos mundos para que yo conozca su mundo y él conozca el mío y nos empezamos a entender unívocamente pero eso lleva tiempo y además nunca se puede realizar del todo entonces la analogía era ya la interpelación misma la palabra del otro ya era analógica porque yo no podía rápidamente conceptualizarla está en el nivel de la comunicación pero en el nivel práctico la irrupción del otro va a significar puesta en cuestión del sistema y destrucción negativa destrucción de aquello que le impide al otro ser igual y entonces es el momento en que el sistema entra en crisis y pasa a un nuevo sistema de A a B este pasaje es dialéctico se pasa al nuevo sistema pero el nuevo sistema no es A no es igual a B porque A no es que haya dado la posibilidad del B porque irrumpió desde la nada la interpelación y la acción del otro de tal manera que B tiene A en ella negado muchos aspectos que imposibilitan B y tiene aspectos que le agregó novedosamente el grupo que puso en cuestión y que desde su propia experiencia construye un nuevo sistema por ejemplo la monarquía medieval y el liberalismo moderno no sale de la monarquía sale de otra experiencia ¿cuál? la que se va fraguando en las ciudades medievales del burgués que es oprimido en el mundo feudal pero que va a poner en cuestión al mundo feudal pero va a también asumir muchas cosas de ese mundo lengua parte del derecho parte de la organización pero va a ser nuevo entonces la nueva edad del mundo no va a ser el pasaje de la potencia al acto sino que va a ser lo que tenía como potencia en algo va a ser negado pero va a ser la irrupción de una novedad que era imposible para esa potencia va a ser entonces algo novedoso y al mismo tiempo continuación y entonces quiere decir que estos dos tienen algo de igual pero algo de distinto que uno queda en la historia y otro empieza a ser vigente cada edad histórica no es el pasaje a la actualidad de una potencia quiere decir que es el pasaje de lo mismo a lo mismo nomás creciendo sino que pasa a una novedad y eso es la historia la historia es analógica en el sentido que tiene algo de común con el pasado pero algo de diferente y eso diferente ha sido la irrupción de la exterioridad como novedad que es el momento analéctico del proceso dialéctico y eso en todas las cosas porque la ley aquí no es la ley acá porque la ley medieval no es la ley moderna y y el estado medieval no es el estado moderno es también analógico y todas las categorías van a ser analógicas y entonces no es puro ir viéndose el desarrollo de un concepto sino como el concepto es puesto en cuestión desde una nueva experiencia y va surgiendo la novedad si lo llevo al extremo al extremo podríamos decir que no hay especie humana sino que hay una historia humana donde cada ser humano es una biografía que parte de algo común pero que va siendo algo distinto y por eso entonces que la combinación de todas las biografías va a ser la historia pero va a ser una historia analógica porque no es el pasaje del del género a la diferencia o de la identidad de la especie que se va desarrollando sino que va surgiendo desde la exterioridad de la libertad del otro que siempre juega como una exterioridad analógica entonces claro esto supone un poco la política en mi lenguaje los nuevos se pueden perder los que ya han seguido el curso ya espero que entiendan voy a repasar este pasaje de un sistema antiguo a un nuevo ese pasaje es analógico por cuanto cuenta entre sus componentes momentos imposibles para la potencia antiguamente vigente la potencia era el poder que tenía la sociedad pero allí no tenía ciertos elementos que va a venir de la irrupción de la exterioridad del otro del oprimido pero no solo el oprimido sobre todo el excluido que tenía otra experiencia de la vida y que es el que agrega a la novedad el proceso dialéctrico que subsume el antiguo sistema en el nuevo se encuentra determinado simultáneamente por la novedad analógica de momentos anteriormente inexistentes la semejanza de ambos a ambos sistemas del antiguo y del nuevo no son idénticos y ustedes van a ver después cuando vayamos desarrollando el tema la lógica de la identidad es completamente distinta a la lógica de la analogía dialéctica o de la liberación un ejemplo para que vean el tema no para que todavía lo analicemos que es la bondad en un sistema vigente cumplir la ley o decir que mi acto individual debe cumplir con la universalidad es Hegel si mi acto se puede universalizar es bueno yo cumplo con las exigencias del sistema que es un acto bueno en el proceso dialéctico analógico es aquel que advierte que la ley y el cumplimiento de la ley se ha fetichizado y si yo cumplo la ley cumplo un acto injusto porque la ley justifica la dominación acto bueno va a ser el que se oponga a la ley para construir algo nuevo dos cosas distintas para uno la bondad es cumplir la ley y el singular cumple la universalidad idéntica y en el otro caso es bueno el que se opone a la universalidad unívoca fetichizada y cerrada y oponiéndose a ella crea lo nuevo pero entonces es juzgado por la ley como culpable pero justamente es el constructor del nuevo orden es hidalgo entonces tenemos la lógica de la identidad que es la imposición de la universalidad y la consideración de cada ser humano como un singular que debe obedecer al sistema y en cambio una lógica a la liberación que advierte que el sistema se ha cerrado se ha fetichizado y cumplir con la ley del sistema es ser injusto y entonces se tiene que levantar contra el sistema y elevar la singularidad contra la ley para fundar un nuevo orden el bueno es el que no cumple la ley la lógica de la liberación claro va a tener su costo porque el sistema lo va a perseguir ¿por qué? porque es el comienzo de su fin pero son dos lógicas distintas y entonces si leen para una ética de la liberación segundo tomo lo vamos a leer que es el bien para el todo o la totalidad unívoca vigente el cumplimiento singular de la universalidad el cumplimiento de la ley y ahí si Hegel funciona total pero justamente en un en un pensamiento crítico se pone en cuestión la ley y la singularidad del sujeto se eleva como criterio originante del nuevo sistema y es la fuente creadora desde la nada del sistema del nuevo orden y bueno es justo el singular que se levanta contra la universalidad y eso es lo que Hinklamer llama de irrupción del sujeto pero el sujeto no en el sentido moderno sino de la singularidad eso también es lo que Stirner el padre del anarquismo propone ante la universalidad hegeliana Stirner dice lo que vale es la individualidad o es decir no la individualidad la singularidad mejor la unicidad la el ser único la Allgemeinheit Besonderheit Einzelheit los tres momentos hegelianos universalidad particularidad unicidad el único el único el único es cada uno pero él a su vez fetichiza la unicidad y de ahí sale el anarquismo el individuo es lo importante no la universalidad claro es justamente la irrupción de lo excluido ante la universalidad fetichizada pero yo puedo fetichizar ahora el individuo el concepto de comunidad me evita la singularidad y sin embargo lucha contra la universalidad abstracta tantas posibilidades hay aquí que todos los momentos de ambos sistemas son igualmente analógicos la constitución la constitución de un sistema medieval no es el moderno o lo que sería de un nuevo estado la legitimidad uno termina por ser legitimado por la divinidad o por la aristocracia hasta que por último es el pueblo el que legitima hay un sentido analógico y hasta contradictorio en la analogía las leyes las instituciones el ejercicio del poder todo se va transformando en analogía y sobre todo el pueblo mismo como actor colectivo es analógico y el analógico principal para mí es el enabado crítico el bloque social de los oprimidos como actor transformador en la historia es el concepto fuerte de pueblo y por ejemplo ese es el plebs de Eduardo Laclau es el origen de un nuevo populus futuro entonces hay una diacronía porque además de haber la crítica a la universidad del sistema vigente que pretende proponerse como sustantivo y eterno al ponerlo en el tiempo se lo relativiza y va recorriendo un camino analógico la semejanza de ambos sistemas no son idénticos evidentemente la diversidad entre ambos no son meramente diferentes sino que son distinción analógica porque en el segundo hay una novedad que no había en el primero todos los momentos de ambos sistemas son igualmente analógicos el analogado principal sería la totalidad de la población en un territorio dentro del límite de un estado como he dicho pero el analogado crítico por excelencia sería en cambio el bloque social de los oprimidos como actores colectivos actuales creadores del nuevo sistema esto supone una interpretación de la dialéctica en el sentido que le dio Marx y no Hegel y también la introducción del concepto de analogado crítico inexistente en la tradición de las teorías de la analogía que yo sepa habría que agregar todavía que tendrá que analizarse la diferencia entre una mera dialéctica negativa a la manera de adorno de una dialéctica positiva la que complementaría el complejo horizonte metodológico anadialéctico sintéticamente le he llamado analéctico entonces vean ustedes ahí cómo se combina el momento analógico al dialéctico el segundo ejemplo que quería dar ya sería más concretamente cómo Marx trabaja el capital con momentos analógicos y momentos dialécticos el desarrollo del capital y es exactamente igual o decir el esquema funciona igual usted mirá cómo en la política y en la económica sí es un método y después ya lo estoy pensando por ejemplo para el problema del género no se imaginan exactamente permite superar la posición del género masculino femenino gay lesbiana transexual y muchos a la tradición del género masculino y femenino esto también en la analogía se puede ver muy claro ambos extremos opuestos pero no lo trataré ahora sino más adelante cómo se plantea esto en el capital de Marx lo borro pero lo vuelvo a hacer apa esto no se borra este permanente market me lo traje de los ángeles importación indebida en el bolsillo de la autor bueno pobre a los que así préstame por lo menos para no hacer para aumentar el crimen aquí porque como van a hacer miren como plantea Marx el tema también de esto también plantea el hecho del capital como una totalidad y dice el tema es la esencia del capital de paso ahí por Coyoacán en una pared pusieron lo esencial es invisible dije este graffiti debe ser un filósofo pero entonces yo le quería poner le quería poner abajo entonces bórralo pero ¿por qué? porque si lo esencial es invisible yo veo el graffiti que sigue no es esencial entonces bórralo pero para que hubiera un diálogo así urbano está buenísimo y lo esencial la esencia para Marx el capital también justamente ciertamente lo escribió un alumno de filosofía porque para Hegel lo esencial no se ve es invisible y para Marx también la esencia el capital no se ve pero para simplificar dado el capital como una totalidad que Marx va indicando por sus categorías que también las va describiendo en el marco teórico dialécticamente porque pasa de una a otra y cuando completa el círculo se entiende la totalidad de las determinaciones en el primer tomo Marx ha explicado lo que es el capital en el segundo él va entonces a empezar a ver cómo el valor se valoriza y ahí entonces siempre muestra que en cualquier rotación o retorno que el capital tenga sobre sí hay un momento en que irrumpe el plusvalor y el plusvalor irrumpe desde el trabajo vivo pero no como determinaciones del capital sino como una determinación siempre externa del capital porque en tanto trabajo asalariado el trabajo reproduce el valor del salario pero después de haber cumplido con el tiempo de trabajo con el tiempo con el trabajo en dicho tiempo hay un plus tiempo de plus trabajo que produce plus valor y ese plus valor viene de la nada del capital y en el segundo tomo muestra como todos los pasajes que va a ser el capital bravo lo único que va a tener que usar bastante el capital pretende la pretensión del capital es sacar la ganancia de sí mismo y entonces ser autorreferente y unívoco pero lo que pasa que el plus valor irrumpe desde la exterioridad del capital porque es el trabajo no pagado y el trabajo no pagado es nada y por eso entonces que Marx dice el capital subsume al trabajo como trabajo vivo y cuando el trabajador pone plus valor crea valor desde la nada del capital ese es el momento analéctico ese es el momento de la exterioridad que irrumpe en el sistema del capital y hace que el capital acumule el valor como ganancia y pasa a otro estado que es el capital que se valoriza pero el segundo capital y en los grundos se habla primer capital segundo capital tercer capital es el capital que va creciendo pero el primer capital del segundo tiene una diferencia en que tiene más plus valor desde la nada entonces no es pasaje de la potencia al acto sino que es de lo vigente más lo que se le agrega desde fuera del sistema y el nuevo momento del capital es creación o es decir no es identidad el proceso del capital es continuamente analógico porque cada etapa del capital va creando novedad porque siempre hay irrupción desde la nada del plus valor del trabajo vivo que surge desde fuera del sistema entonces habría que entrar a entender cómo también en Mars existe esta totalidad y la exterioridad y la exterioridad es el momento analéctico o analógico porque no es un e-book sino que viene desde fuera del sistema esto ya lo expliqué largamente en mis comentarios en Mars pero ahora lo puedo aplicar mejor con la doctrina de la analogía para Hegel se pasa del ser del ser al ente y de este a la cualidad y la cantidad y se van pasando todas las categorías pero son todos desarrollos identitarios del ser es el ser que se va determinando y el mismo ser que por último termina en el absoluto reconocimiento del ser a sí mismo en el saber absoluto y es como Dios que se conoce a sí mismo pero al fin ha sido siempre un proceso totalizado sin novedad en cambio Marx va a decir el ser del capital surge desde el no ser y el no ser del capital es el trabajo vivo que le agrega de la nada el capital más plus valor que es novedad y por lo tanto no es pasaje del ser a sus determinaciones sino que es irrupción del no ser en el ser Marx tiene un concepto dialéctico que no es hegeliano porque no es pasar de la potencia al acto sino también pasar de valorización a valorización pero por subsunción de nuevo plus valor y esa novedad hace que lo constituido ya no sea idéntico al anterior esa es la lógica económica del capital y por eso que también él va a pensar en la revolución como irrupción de la novedad en la historia que va a ser la aplicación de una dialéctica analógica para la historia y hay una ruptura y eso es lo mismo la ruptura de Pablo de Tarso en el tiempo cairótico y es el momento de el comienzo del proceso de liberación es una lógica distinta que quiero ir explicando de a poco en este curso uno sería un ejemplo económico y el otro sería un ejemplo político sería muy interesante mostrar esto en el problema del feminismo también porque las feministas un poco postmodernas dicen el tema del género no tiene nada que ver con el estatuto físico de la sexualidad nada que ver puede decir que la sexualidad no es determinante del género porque la definición de mujer y varón es una definición histórica cultural que se asigna roles a la mujer y al varón y eso es lo agobiante hay que cambiar esos contenidos de la masculinidad y feminidad pero entonces la pregunta es ¿esto tiene algo que ver con la sexualidad física con el erotismo o es puramente cultural y sociológico? si yo me digo hay géneros sexos físicamente hablando desprecio la descripción histórica sociológica que se puede hacer de los géneros para dominar a la mujer desde una posición patriarcal un pos feminismo posmoderno y univocista mejor equivocista va a decir no se puede definir los sexos de muchas maneras y según la tendencia que uno tenga puede cumplir esas funciones y por lo tanto si yo nací en un cuerpo masculino pero siento que yo soy realmente una mujer pues podría ponerme hormonas podría hacerme una operación y podría cambiar mi conducta y pasar a ser una mujer y debo decir que en esta experiencia que tuve ahora en los ángeles pues tuve una experiencia nueva en mi vida porque me presentaron a la coordinadora del departamento de filosofía una mujer alta cabellos rubios largos bella muy bella pero yo le sentí una fuerza y un carácter que yo me dije que carácter tiene esta mujer se ve que es una dirigente de primera me cayó bien y después comentando con el colega dice bueno la directora del departamento es transexual se ha hecho la operación es mujer ahora era varón nunca había vivido algo tan así y entonces me hizo pensar realmente el tema a fondo el pensar que uno puede decidir su sexo de una manera absoluta sería la equivocidad del sexo el masculino no es el femenino son dos significados distintos lo contrario es lo que yo dije el estado islámico en que dice físicamente estamos determinados y el que no cumple con la definición física pues un monstruo entonces hay que eliminarlo entre los dos está justamente la analogía y la analogía es lo que permite entender que el género es análogo y que efectivamente alguien podría sentirse de pronto en un cuerpo masculino y decir pero no me siento bien yo querría ser femenino y podría vivirlo pero cuidado va a tener siempre ciertas determinaciones que le vienen del nivel físico entonces habrá una semejanza y una diferencia analógica y es por la analogía que podemos evadir la univosidad del dogmatismo de derecha que condena a la homosexualidad y el postmodernismo equivoco que cree que se puede definir todo histórica culturalmente y cada uno define el sexo que tiene no es más complejo hay una semejanza y una diferencia analógica y las dos determinan entonces nunca esta mujer directora de un departamento dejará de haber nacido como varón y esto le va a determinar ciertas limitaciones de su femenilidad ciertamente pero la va a vivir ya sin trauma y puede ser correcto pero justamente es la analogía lo que permite entender los dos opuestos contrarios el idealismo postmoderno que se torna equívoco donde yo puedo definir el género de otra manera que la tradición y el univocismo fundamental que cree que ya está todo definido por naturaleza y no hay más que cumplir con ella la analogía permite justamente el decir hay distintos ejercicios de la sexualidad y en ese sentido pues no hay que ser dogmático hay que ser expectante para ver de qué manera se van desarrollando las experiencias que se están viviendo que no son definitivas sino más bien iniciales porque como eran cuestiones que estaban completamente reprimidas no han podido ser vividas y ahora que se están viviendo se podrá observar mucho mejor el significado que tengan bueno en ese tema también yo creo que la analogía dialéctica da resultados porque es también un pasaje de una masculinidad frustrada a una feminidad adoptada es un pasaje dialéctico pero analógico en fin habrá que irlo viendo dos o tres ideas sobre empezar un repaso yo voy a hacer en el programa han visto un repaso por Descartes Kant Schelling pero el Schelling antes de Hegel y después de Hegel en el problema de la dialéctica primero y luego cómo se combina la dialéctica y vamos a entrar en la analogía más a fondo y debo decir que mañana justamente vamos a presentar un libro de Santiago Castro Gómez y he visto que parece la editorial Acal no ha hecho demasiado propaganda en la facultad así que yo no sé si va a haber presentación pero ha habido poca anuncio de este encuentro que va a ser muy interesante porque Santiago Castro Gómez trabaja mucho a Zizek y este se inspira mucho en el segundo Schelling y en cambio yo me inspiro mucho en el tercer Schelling entonces de pronto Zizek trabaja el Schelling de la época de la libertad y de la nueva edad del mundo y yo más bien he trabajado más Schelling el último la crítica a Hegel pero surgimos los dos de Schelling y entonces él me hace ciertas críticas y mañana vamos a hacer un diálogo va a ser un diálogo filosófico no va a ser así presentación nomás sino que vamos a argumentar cosas porque él me hace una crítica bien fundada y yo le quiero responder entonces va a ser a las seis mañana pero no sé si se va a hacer porque unos pensando que otros hacían la propaganda creo que al fin nadie la hizo Descartes aunque no pareja o aunque no se ha pensado mucho porque no he leído yo prácticamente ningún trabajo sobre la dialéctica en Descartes René Descartes ahora él en la escuela de la Flesch debió leer los libros de Fronseca y los Coimbriscenses acerca de la dialéctica como la entrada a la filosofía y por eso que el discurso del método es la entrada a la filosofía en el sentido dialéctico de la palabra y es interesante cómo lo hace porque cómo lo va a hacer va a ser lo que yo llamo una instropección del taendoxa que es lo fáctico yo puedo ir desarrollando hacia afuera las jerarquías del ser con Platón pero la modernidad y sobre todo con Descartes va a ser la instropección va a partir de lo empírico que es lo que hace lo pone en cuestión y lo pone en bloque como método dialéctico voy a decir voy a dudar de todo porque a veces los sentidos me engañan pues entonces no cuento más con los sentidos y luego hasta yo argumento pero también yo puedo tener alguien que argumente falsamente no pienso nada y entonces al fin no le queda nada ha hecho una instropección y se ha quedado con su pura subjetividad y ahí empieza la ciencia para él que va a ser desde ahí desplegar ahora simplificando yendo rápido cómo hacer para salir de la duda de todo Rorty en una metáfora dice por ahí parece un cerebro en una bañera o una bañadera ¿no? piensa en un cerebro en una bañera porque si somos nosotros el cerebro y yo duro de todo estoy aislado ¿cómo vuelvo a recuperar el mundo? ¿cómo vuelvo a poder conocer? ¿cómo empiezo a desarrollar una dialéctica ahora que justifique el mundo y el conocimiento del mundo? ese es el proyecto cartesiano pero es interesante aún las palabras que él usa el parte está endoxa de la vida cotidiana y de la lengua cotidiana pero va a decir a causa de que los sentidos me engañan a veces entonces descartaré todos los datos de los sentidos piensen que Hegel en la fenomenología del espíritu va a ser lo mismo va a partir del facto y van a ir de estado de conciencia en conciencia hasta llegar al yo y ahí va a empezar la lógica que va a ser el despliegue al ser hasta el saber absoluto así que Hegel y Descartes los dos tienen una dialéctica muy semejante Kant exactamente igual entonces todo lo que he recibido hasta el presente por lo más verdadero y asegurado lo he aprendido de los sentidos y por los sentidos pero he experimentado a veces que estos sentidos me inducen a un error de suerte que este yo es decir mi alma por lo que soy lo que soy es enteramente distinta del cuerpo y aún es más fácil de conocer que el cuerpo y que si se hubiera un cuerpo no dejaría de ser el alma que es puede decir deja los sentidos deja la razón argumentativa y llega al yo y el yo es el alma y un alma a la cual le va a ser indiferente tener un cuerpo dualismo completo pero tiene ya el punto de partida desde el alma digo yo la intensidad interioridad podrá Descartes negar enteramente la facticidad de el sentido el mundo la historia aprendí ciertamente que no hay en el mundo desierto indubitable porque todo es indubitable y de ahí entonces que va en ese proceso negativo hasta el llegar a la involución del yo ese es un proceso dialéctico que va de orden en orden negando esto la involución como hemos visto parte de la facticidad negada para remontarse al cogito el cogito tampoco es pensar en realidad es tener conciencia que pienso es algo más abstracto todavía Damasio un neurólogo muy importante escribe un libro con el anti Descartes y dice al fin y al cabo la conciencia y la autoconciencia es un feeling es un sentir es un sentir siento que estoy pensando como siento que estoy amando o ahora siento que estoy hablando pero el sentir que estoy pensando es el cogito no es en realidad yo pienso yo siento que estoy pensando pero entonces soy sin contenido pero soy y eso sí me es indubitable ese es el proceso dialéctico en el sentido aristotélico pero Aristóteles partía de las de lo fáctico y se elevaba por grados en la realidad en cambio la modernidad se va a entrar a la subjetividad y cómo va a salir Descartes esto ya es otra cuestión Descartes de qué manera puede partir no tiene cómo entonces lo que va a hacer es tomar desde un escoto una demostración ontológica de la existencia de Dios y decir yo tengo la idea de Dios pero y como Dios es un ser perfecto como es perfecto la idea debe ser simultánea a su existencia Dios existe es un logisismo pero después que ya tiene a Dios como Dios no puede engañarme ni engañarnos él no tiene dudas me va a permitir reconstruir todo el mundo ese es el proceso un poco de Descartes completamente ilusorio diría yo pero ahí empieza la modernidad ontológica no la modernidad real la modernidad real empieza descubrimiento de América y la centralidad de Europa y en el librito este pequeño mío el descubrimiento el encubrimiento del otro yo digo el yo de un Hernán Cortés empieza a ser un proceso de fetichización de ser un pobre campesino extremeño se transforma en un soldado Velázquez y llega un día a decir como dice uno de los historiadores Cortés de vino el señor de México y ese yo ya había crecido ese es el yo práctico es el yo conquisto antes del yo pienso y el yo siento que estoy pensando que es la definición ontológica a la modernidad pero la definición ético práctica se cumplió en América en el Caribe y en México antes que Amsterdam y entonces entendemos muchas cosas y el mismo Descartes estudió con los jesuitas que fueron modernos y españoles que es entonces que hay que empezar a trabajar la filosofía de otra manera para entender este proceso estaría muy conforme de continuar y de mostrar aquí toda la cadena de verdades que he deducido de esta primera pienso luego soy y desde ahí deducir la existencia de Dios y de la existencia de Dios deduzco la realidad de las cosas y entonces las reconstruyo desde la subjetividad eso sería el proceso dialéctico involutivo de Descartes y no salió de ahí en cambio Kant va a ser algo muy semejante el proceso de dialéctico de Kant también es semejante al de Descartes pero mucho más trabajado y creo que lo dejo para la próxima porque quiero ver Kant y después ver un poco a Hegel como superador de Kant y a Schelling como crítico de Hegel en el proceso dialéctico primero y después entraremos recién a realmente la analogía como otra manera de pensar y de decir la realidad yo terminaría por hoy la clase aquí algunos cinco minutos antes del tiempo para no entrar a otro tema esto que estoy comentando está en la página método para una filosofía de la liberación estoy repasando la parte dialéctica pero le voy a agregar la analéctica que no hice en este libro y que es lo que ahora quiero pensar pero me parece útil para ustedes de refrescar la idea sobre qué es dialéctica tengo una duda cuando haces la división de las tres niveles de realidad entiendo que el segundo nivel digamos el cosmos como sentido mi duda mi duda que tanta posibilidad tenemos entonces de hablar del otro del primer nivel pues del cosmos que no es totalidad la totalidad estaría en el segundo nivel entonces usted dice el primer nivel es lo que es suyo decir y luego dice un borrador pero ahí en un borrador ya le está dando sentido entonces esa es como mi duda pues hasta qué momento podríamos yo he dicho hay tres niveles pero siempre he dicho lo real se manifiesta en un mundo o es decir yo no tengo una relación directa y primera con lo real como real sino que tengo un enfrentamiento con lo real como parte de mi mundo y por lo tanto ya dentro del significado eso ya son otras cosas pero yo he distinguido la discusión con Nietzsche o Bátimo él dice no hay hechos hay solo interpretaciones hechos es lo real las interpretaciones es la significación y el mundo como experiencia pero él dice no hay hechos yo digo hay hechos pero están siempre interpretados voy a decir hay realidad pero yo no tengo un acceso directo a la realidad sino dentro de mi mundo de mi lengua de la historia de mi pueblo de mi familia de mi vida entonces claro no me refiero a que yo pueda tener una directa y primera relación a la realidad del borrador no pero yo no hablé de antes y después a priori y a posteriores distinguí tres niveles nada más pero por supuesto el primero es por mí conocido desde el segundo como sentido eso y eso bueno está en la filosofía de la liberación el cosmos se revela en el mundo o se manifiesta y la manifestación del cosmos la realidad en el mundo le llamo universo y ese universo si ya es histórico y ya tiene un sentido dentro de un mundo porque en cada cultura el cosmos tiene un sentido distinto y tiene una historia el universo del reconocimiento humano pero como tal no tiene historia sino que está como un a priori absoluto antes de que se vaya de toda la presentación de mañana de Santiago Carlos Gómez a las 5 a las 5 me estoy equivocando en el tercer piso de la torre 2 de humanidades apá en el auditorio de polvo oceano que es el piso allá en la torre 2 tenemos que pasarlo por las redes tercer piso a las 5 Jorge Jorge